...me llamo Santiago Ramos, soy técnico del Parque Natural del Mungri... ...las Illas Medas y el Baixter... ...este parque está dentro de la red de Natura 2000... ...y uno de los hábitats para los que se declaró fueron el sistema lunar... ...fue un proyecto LIFE, LIFE Platera... ...que es un proyecto de desurbanización y restauración ambiental... ...de una marisma salobre... ...aquí había todo un carril con diferentes rotondas... ...calles asfaltadas... ...lo que se consiguió con el LIFE Platera es... ...poder retirar todos los escombros que se aportaron... ...y recuperar la marisma... ...es muy importante recuperar el sistema playa... ...porque es un sistema de transición que es dinámico, frágil... ...por culpa de la acción antrópica... ...con un sistema lunar más potente, más alto... ...hace que el sistema pues tenga más arena... ...y eso pues afavorece también la actividad turística... ...y conseguimos hacer compatible la conservación... ...y el mantenimiento del uso de las playas... ...la protección con encordado, palos y cuerdas... ...señalización y que limita el acceso... ...de las personas y los perros... ...a la entrada del sistema lunar... ...evitas el pisoteo, acumula más arena... ...y generas dunas embrionarias... ...que puede ser una gran duna... ...pero para potenciar esta recuperación de las geoformas... ...poniendo estas trampas... ...perpendiculares a los vientos dominantes... ...y entonces retienen la arena transportada por el viento... ...y luego en una segunda acción... ...es plantar vegetación dunar... ...o sea, hemos conseguido que en esta zona de media... ...haya un metro y medio más de altura de arena... ...además consolidada... ...estamos recuperando el sistema dunar. ¡Gracias!